Música Escóndete en el cuarto de los más felices En las oscuras se pueden mentir Seguro que no hay que hallar a la gente Nadie te busca, alguien lo siente Alguien lo siente Quédate arriba No te marches Música Los reyes en los ojos de la gente Música Los reyes en los ojos de la gente No te marches a la calle cuando hay gente Si no duermes y si te entiendes Escóndete en el cuarto de los más felices En las oscuras se pueden mentir Seguro que en la calle habrá gente Nadie te busca, alguien lo siente Alguien lo siente Alguien lo siente Quédate arriba No te marches 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.